Los responsables de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria acaban de concluir la primera ronda de reuniones con los alcaldes de los municipios que participan como sedes. Después de un año en que tuvimos que cancelar nuestra programación de cursos de verano, acabamos justamente en estos momentos de reanudar nuestro compromiso con todas las instituciones, con todos los ayuntamientos que apoyan el desarrollo de esta programación para preparar de una forma sostenible para los próximos cuatro años un convenio marco que garantiza el desarrollo de una programación estable y adaptada a las necesidades de la sociedad de Cantabria. En principio los cursos se desarrollarán entre el 21 de junio y el 3 de septiembre, con una programación eminentemente presencial en combinación con actividades online. La experiencia que tenemos a partir del año que hemos pasado y que nos ha supuesto un enorme reto para el desarrollo de nuevas actividades docentes y formativas, nos servirá también para impulsar una nueva programación en el 2021. A pesar de ello, la apuesta de la Universidad de Cantabria y de todos los ayuntamientos e instituciones que nos apoyan es por una presencialidad en la programación, en mantener la personalidad de los cursos como un escenario de encuentro entre la universidad, los agentes sociales, los interesados, los profesionales y por supuesto los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.